Bueno niña, vamos a ver rápidamente lo que hay. Hay cosas que voy a dar una guarda porque hay gente que está preparando las cartas de los reyes. Las cartas de los reyes, las cartas de los reyes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver porque esto es una cosa que nos puede faltar sí o sí. Mirad, estos son capitas, pero a la vez son cuellos porque te lo pones así y queda como un cuello estupendo. ¿Queréis darle un toque nuevo a cualquier abrigo, cualquier chaleco, cualquier cosita? Pues esto nos puede faltar. Me encanta. Ahora os voy a enseñar más pelitos porque de vez en cuando le doy una vuelta a los pelitos que tenemos por aquí porque es que si no, no lucen. Este me chifla, chicas. La que sea original, quiera un toque, quiera una alegría de vivir, quiera darle un aire a vuestro abrigo, darle un aire a vuestros chalecos y manga. Este no puede faltar. Ideal, ¿vale? Otra cosa que me tengo que probar, sí o sí, es este. Este que me chifla hoy. Hoy que vengo cortini. Mirad. La, 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 la. La, 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 la. Y esto además tiene una peculiar. Que es muy mono, que es el cinturón. ¿Veis? Queda muy mono, queda muy resultón. Y queda muy chuli. Tiki, 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 tiki. Bueno, pues este también me gusta mucho. Otro que os encanta, y a mí también, es este. Este es una pasada. Mirad, chicas. Este es cuello, es un jersey espectacular. Cuello de pico y el pelito se quita, de quita y pon. ¿Veis? No llevan nada de capucho ni nada. Bonísimo. Este por ahí. Y ahora os voy a enseñar uno, que es este. Que este sea el que me tiene a mí loca. Me lo voy a probar porque es que si no, no es lo mismo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y nos probamos los pelitos grises. Ya sabéis que este año soy súper fan del gris. Todo me gusta gris. Y, por supuesto, esto me chifla. Viene el puente, se acerca el puente. Hay que ir mona a donde vayáis. Y hay que, los pelos hay que sacarlos. Las que tengáis pelos en el armario, sacarlos ya. Sacarlos ya. ¿Por qué vayáis a esperar a que llegue un día cualquiera? Mira, mira. Esto es elástico, súper mono. Lleva muy bonito así. Vais abrigadas. Vais con la chupita de cuero debajo. También queda muy bien. Y, bueno, muy mono, chicas. Este es otro muy resultón. ¿Qué más tengo por enseñaros? A ver. ¿Cómo que seamos? Ah, el rosa nude que nos lo enseñáis que también es muy guay. ¿Vale? De pelitos. Todas os encantan los pelos igual que a mí. Y la que no se gusta, pues ya está. ¿Por qué le gusta? Tampoco te puede gustar todo. ¿Y qué más? Vengo por así guapo. Que me guste. Este se ha vuelto a quedar disponible, chicas. A ver quién lo quiere. Este me gusta a mí mucho. Mirad. La, 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 la. Bonísimo también. Esto es un guardapolvo que queda súper estiloso para cualquier vestido. Lo actualizáis. En fin. Súper mono para cualquier vestido negro. Es anchote. Da más o menos para una... Bueno, tampoco es muy ancho, ¿eh? Este da para una 42 como mucho. Más hasta ya no da. Y, bueno, no sé, está bien. Me gusta. ¿Qué más? Tenemos por aquí para enseñaros. Estos de velitos de conejo. Que estos son súper monos. Mirad. Esto me gusta a mí así. Tiki, tiki, tiki. Los pelos es que son siempre muy resultones, ¿veis? Esto para cualquier boda, cualquier evento que tengáis ahora, luce. A mí me gusta siempre poner el pico para atrás. Pero también os sirven un momento dado. ¿Veis? De cuello. Que eso también luce mucho. La, 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 la. Bueno, pues este lo tenéis en negro, que me encanta. Y lo tenéis también en color natural. Que es muy bonito. Color topo. ¿Veis? Pico para dentro, pico para afuera. ¡Uh! Que se quiere ir con alguna de vosotras. Y, bueno, por hoy os dejo. Porque hoy no me ha dado tiempo de hacer más. Hoy hemos tenido mucho movimiento. Este jersey me encanta a mí. Calderita. Bonísimo. Y otra cosa que me gusta muchísimo es esta camisa. Me vuelve loca la bordada. ¿Vale? Y ya está. Ya hoy os voy a dejar. Porque ya está bien por hoy, señoras. Adiós. No os doy mal guerra. Mañana Dios irá. Os quiero mucho, ¿eh? Que lo sepáis. Y que me gusta mucho hablar. Me encanta. Que charlatana soy. Bueno, adiós.